Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Fitment Power. Hoy tenemos con nosotros la última parte de la entrevista con Melisa Gómez de NutriKids en Instagram que nos estaba hablando sobre nutrición en niños y en esta última parte nos va a dar ya algunos consejos prácticos para que nuestros hijos y los niños en general puedan tener mejores hábitos tanto en cuanto al ejercicio como en cuanto a la alimentación porque al final los niños son lo que ven y hacen lo que ven entonces la responsabilidad está en los más adultos. Así que vamos a ver qué consejos nos dan y ¡dentro vídeo! Y bueno, ¿qué otros consejos prácticos crees que podrías dar para que los niños adquieran unos hábitos saludables tanto en cuanto a ejercicio como en cuanto a unos buenos hábitos en la dieta? Bueno, básicamente tú lo has dicho perfectamente. Primero creo que que nos vean a nosotros es el mejor ejemplo. O sea, si nos ven, por ejemplo, yo puedo poner de ejemplo en mi caso como puedo poner muchos otros ejemplos que también he visto. En mi casa siempre, 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 o sea, todas, todas, todas las comidas que yo puedo recordar en la mesa había un bol de ensalada. Indistintamente, o sea, la comida como que no estaba, la mesa no estaba completa hasta que no se ponía el bol de ensalada. Era como siempre, siempre, siempre estaba allí. De hecho he visto que alguna otra familia lo han puesto en práctica. Me parece una buena estrategia. Es como que todos los días el bol está ahí. Yo me podía servir o me podía no poner ensalada si no quería. O sea, realmente es que estaba ahí. Pero todo el mundo como que se servía y ya está, ¿no? Y eso era diario, diario, diario. Y yo no recuerdo en ningún momento que para mí comer ensalada haya sido ni una imposición, ni impuesto, ni nada. A mí me gustan todas las verduras en general. Nunca creo que me hayan obligado. Tuve etapas, que esto siempre se lo digo a la gente, tuve etapas en las que no me gustaba el apio o no me gustaba el pimiento. Luego, de repente, después de cuatro años lo volví a probar y decía, uh, es buenísimo, ahora se lo quiero poner a todo. En fin, o sea, eso puede ir variando. Los gustos van variando también, es normal. Pero lo primero es verlo en tu entorno. Luego también sería involucrarnos en actividades. Los niños de por sí generalmente suelen ser bastante activos. Si tú le das la oportunidad de vamos a dar una caminata, vamos a hacer bici, vamos a hacer un paseo, casi siempre te van a decir que sí. Entonces, es como tratar de nosotros también hacer el esfuerzo. Entiendo que a veces estamos cansados, tenemos un día a tope, tal. Pero bueno, sacar un tiempito cada vez que sea posible para estas actividades también nos viene bien para salud, para nosotros también. Entonces, compartir esto. Y mientras más pequeñitos los podamos empezar a poner en cosas como desde incluso con un añito y medio o dos, ya ellos pueden participar en actividades en la cocina. Lavar las cosas, empezar a utilizar con ayuda o con supervisión en los peladores de, por ejemplo, un pelador de patatas para igual limpiar la zanahoria, ir viendo cómo se raya, ir mezclando, ir aderezando, ir poniendo sal. O sea, todo eso ellos lo pueden empezar a hacer. Involucrarlos, porque aparte de que aprenden cosas mientras van viendo, es mucho más sencillo que vegetales y frutas y ese tipo de cosas puedan estar presentes y hacerlo disponible. Yo no sé si a ti te pasa, esto pasa bastante también, que si tú tienes una sandía en verano en la nevera tal cual, a veces la sandía puede estar ahí tres, cuatro días y es como, pasas. O sea, como que en plan, abres la nevera, quieres algo para el momento y es como, ay, pero es que sandía hay que cortarla, lo que estábamos hablando antes del huevo, hay que abrirlo, hay que, ay, no, algo rápido, algo del momento. Si ya tú en la mañana tomas cinco o diez minutos para preparar la fruta y dejarla cortada ya directamente en un tope o dejar un frutero siempre a la vista en plan con plátano, cosas que son fáciles, lo pelas, te lo comes, unas mandarinas ahora en esta época, dejas unas fresas lavadas ya listas para comer. Es mucho más sencillo que si el peque tiene ganas de picar algo entre horas o llega el momento de la merienda y tú lo ofreces, mucho más sencillo que eso se mantenga, que si ni siquiera estás ofreciéndolo y luego lo tienes que cortar y luego lo tienes que procesar. Entonces, hazlo disponible. O sea, dale ejemplo, como en resumen. Involúclalos en diferentes actividades que quieres que ellos también puedan realizar. Pon disponibles frutas y vegetales y del resto confía, yo diría, confía en su apetito y saciedad y poco más. Creo que eso sería bastante más beneficioso. Manténlos ultraprocesados fuera de casa. Bueno, pues voy a pasar a las preguntas finales del podcast y la primera es, Melisa, ¿hay algo que no te haya preguntado y que tú quieras decir? A ver, yo creo que hemos abordado casi todo, más bien hemos hablado un montón, así que más bien gracias, Carlos, por poder hablar sobre todos estos temas que creo que van a ser de interés. Yo creo que no se nos está quedando nada. Vale, pues esta pregunta se la copié al podcast de Sisma Nutrition, un podcast muy bueno en inglés y es que si únicamente puede elegir un hábito o una acción para recomendársela a nuestros oyentes que realizándola día tras día vaya a mejorar en cualquier aspecto o en cualquier ámbito de su vida, ya no únicamente en la nutrición, ¿qué hábito o qué acción sería? A ver, capaz, es súper difícil elegir solo uno, pero vale, yo diría que tal vez estar presente, o sea, estar presente en las actividades que van haciendo, en la comida, en las diferentes cosas, dedicarse el tiempo, es como esto de comer con mindfulness, prestar atención en ese momento, no dejarse llenar tanto de los miedos, las cosas como prejuicios, es como en ese momento, lee el entorno y trata de adaptarte a eso, eso cada día, o sea, trata de mejorar dentro de lo que esté en tu rango de acción y trata de estar ahí presente en esas comidas, en esas acciones que vas haciendo, porque vas a poder identificar que no está yendo bien y poder tomar correctivos. Creo que eso, más todas las cosas que hemos dicho, yo le recomendaría a la gente que lo haga más, porque falta. Me gusta y de hecho es una de las cosas que más han recomendado aquí los diferentes invitados. Y bueno, la siguiente pregunta es sobre contenido recomendado, ya sea de canales de YouTube, podcast, blog, cuentas de Instagram, libros, etcétera. ¿Cuáles recomiendas? Hay muchísimos, ¿vale? Pero en general, en libros tenemos los de Carlos González para lactancia y primeros años de alimentación, es tan genial. Julio Basulto tiene, bueno, es de mamá come sano, se me hace bola para la alimentación infantil, suelen ser muy útiles, aprender a comer solo, el Lidia Folgar está buenísimo, Gloria Col, que este día atracaba de sacar uno de lactancia materna que tengo pendiente de leer, pero también para mayores está Griselda Herrero con alimentación para niños geniales, o sea, hay muchísima información que vale mucho la pena compartir, seguro lo podremos dejar en cuentas de redes sociales también, yo aprendo muchísimo, sigo dando cuentas como ProLactancia, Mamá Todo el Rato, que son sobre lactancia materna más que todo, bueno, Alba Padró, que también está aquí en España, que también hace un gran trabajo a través del ACTAP también para poder abordar temas de lactancia, hace el ACMA como comunidad que siempre hace cursos y tal para que la gente se forme, también está criada con sentido común, que también habla sobre estos temas de crianza, muchas compañeras dietistas nutricionistas, tengo pues en redes el placer de compartir con esta Nutri en Familia, también aquí en España, que también habla de nutrición pediátrica junto con nosotros igual, que estamos haciendo esa labor constantemente, pues yo trabajo con Juan muchas veces, que es Juan Yorca, que como chef con experiencia en alimentación infantil, también tiene muchísimas ideas que aportar, en Latinoamérica también está y Petit, seguro me dejo muchas cosas, pero por eso te digo, luego te pasaré un listado de todas estas cuentas que podemos compartir y hay más, esta es la Nutrición, que también está buenísimo, Elizabeth también se centra mucho en el cuidado de los padres, en el momento, o sea, por ejemplo, la mamá en todo el postparto, que es una época de muchos cambios y la alimentación, no olvidarse, que también tiene que comer bien para poder estar bien y poder atender a la familia, bueno, pues muchísimas cosas que valen la pena, canales de YouTube, la verdad es que YouTube es el que menos utilizo para informarme, capaz porque hay que dedicar un poquito más de tiempo, pero bueno, segurísimo que hay bastantes canales que igual merecen la pena, a ver, yo suelo ver lo que te digo, como a veces desde los mismos que Instagram me manda, pues me voy a mirarlos cuando Julio Basulto habla sobre algunos de estos temas sobre alimentación infantil, verlos también en YouTube, pero básicamente creo que esos son los que más suelo usar, tanto redes como Instagram, en Twitter hay muchísimos, está Pediatra Gaby Ruiz, está Pepe Pediatre, está Carlos Casabona, que hablan sobre estos temas, también Lucía, mi pediatra, hablan sobre todo el tema de salud infantil en general, pero bueno, que en las cuentas hay muchísima gente que está aportando información valiosa, entonces haremos una lista que pueda ser útil y compartiremos, ¿vale? Vale, pues dejaré el enlace a todo esto que comentas en la descripción y la siguiente pregunta es que ¿cuáles son tus objetivos a corto, medio y largo plazo? Vale, de las que puedo contar todavía, segurísimo voy a seguir en consulta porque me encanta, es algo que me apasiona, que quisiera seguir haciendo siempre, acompañando a familias con estos temas de alimentación, incluso niños mayores o patologías, igual, esto es como que la consulta siempre va a seguir estando allí, sí que me gustaría retomar un poquito más el área de formación porque es algo que hice con otros profesionales en años anteriores y ahora está como un poco parado también a ver de qué manera organizo para que esto se pueda compaginar, que es difícil a veces encontrar tiempo para todo y estar más presente en redes porque los últimos meses he estado bastante apagada en redes porque entre el ritmo que llevo a veces es muy difícil aparecer a esas horas a contar, igual si vas a aportar un contenido que sea algo que realmente pueda, sabes, como que estar, responder preguntas, abordar y así, pero básicamente yo lo dividiría eso como consultas y formación, lo que más y luego algunos otros proyectos que estarán por allí que seguro en próximos meses compartiremos pero yo creo que son los más importantes. Vale, pues mucho ánimo con todo ello, seguro que te va bien. Y la última pregunta, ¿dónde podemos seguirte, encontrarte, contratarte? Vale, lo que suelo usar más es arroba NutriKids en Instagram, es como por mensajes directos o por preguntas directamente en los posts que vaya publicando o que tenga publicados ya que hay un montón de información allí ya puesta, me pueden hacer preguntas o dependiendo de la extensión obviamente las podría abordar por allí o al correo hola arroba NutriKids.es y luego como consultas estoy en Centro Aleris para consultas de diferente índole, vemos muchas familias vegetarianas que hoy no hablamos mucho sobre eso tampoco, pero en general cualquier tipo de alimentación también o patologías, lo que estábamos hablando, pues si ya hay una diabetes, un sobrepeso o algún tipo de patología o condición, pues ya también prestar apoyo en esos casos y luego tengo por una escuela bien nutrida y SOS Familias junto a Juan Yorca, que son proyectos en donde por una escuela bien nutrida trabajamos con los centros escolares para tratar de mejorar la calidad de la alimentación que se está ofreciendo, tenemos ya varios proyectos que han salido súper bien, estamos muy contentos esperamos como que poder seguir llegando a más centros también y en SOS Familias hacemos materiales que la gente se puede descargar para ayudarlas en esas tareas y si luego la gente lo típico que nos dice se queda sin ideas, necesita más opciones de menú saludables para poder practicar en familia, las recetas de Juan vienen súper bien y entonces trabajamos juntos en ese proyecto, pero a través de esos canales básicamente es en donde más me pueden encontrar o contactar. Pues ya sabéis gente, seguí a Melisa que aporta muy buen contenido. Gracias Carlos. Y bueno, vamos a ir despidiendo ya por hoy la entrevista, darte las gracias una vez más por que hayas aceptado mi invitación al podcast y por la calidad de la información que nos has dado y haberte explayado tanto que han sido prácticamente dos horas y media hablando sobre nutrición en niños y con esto nos despedimos, así que nada, un saludo y a seguir creciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!